Rico Ahora, un poquillo Como ya, mirá, que si pa' acá, que si pa' acá, que si pa' allá Que siempre comiendo Ahí está, que empape Rico Mira, igual que cuando panazulejo De inglete, de inglete Corta, corta A ver Ya está Ya está, ahora ya Que empape un poco Para que no se me caiga Nos ponemos que empape Ahí está Y ahora Vamos a echar Sobrasado mallorquino Ahí está Y ya pues ahora nos lo apretamos A golpe Míralo ya Esto pasa en anaconda Eh Rico Que empape, que empape Ya está Baut Música Pace Pace ¡Gracias! ¡Gracias!